Llora, llora Es mi único consuelo Al recordar de mi temprana vida Se acerca ya La hora de mi partida Y el buen momento En que te he abandonado Pero no hay que recordar De lo pasado Cuando es preciso Nuestras almas separar Por Dios que haré Ya se está llegando la hora Y el buen momento En que te he abandonado Pero no hay que recordar De lo pasado Cuando es preciso Nuestras almas separar Se acerca ya La hora de mi partida Y el buen momento En que te he abandonado El que enamora casada La vida puede perder No hay marido que le guste Que le quiten la mujer Dicen que el hombre es culpable Yo digo que la mujer Que teniendo su marido A otro le da su querer El que duerme en casa ajena Muy temprano se levanta Volteando pa' todos lados Viendo a ver pa' dónde arranca Al hombre siempre le gusta Probar lo que otro comió Aunque esté muy bien servido Dice que se le antojó No se enreden con casadas Porque el día Se ha de llegar Tanto el cántaro va al agua Que se tiene que quebrar El que duerme en casa ajena El que duerme en casa ajena Muy temprano se levanta Volteando pa' todos lados Viendo a ver pa' dónde arranca Arranca Muy triste ver ese par de tumbas Donde descansan mis padres Cada que puedo yo vengo a verlas Y los recuerdos Y los recuerdos me invaden Me gané llanto y rezo por ellos Porque en el cielo Los dos se encuentre Diosito lindo Y los recuerdos me los quitaste Te los llevaste pa' siempre Qué afortunados Todos aquellos Que aún conservan sus padres Cuídenlos mucho No son eternos Y cuánta falta nos hace Seco mi llanto Les pongo flores Tiembla mi mano Al poner una vela Solo el pensar Que están en el cielo Es lo que a mí me consuela Un triste sollozo Sale de mi pecho Con lágrimas me retiro Me voy pero vuelvo Si Dios me permite Y de Dios nunca me olvido Música Música Tú eres la mujer que yo más quiero Es por eso que te canto esta canción Yo siento que sin ti me moriría El día que me dejes de adorar Tu boca, tus caricias y tus besos Están conmigo y no los he de olvidar Tu boca, tus caricias y tus besos Los años que me has dado de ternura Yo te juro, nunca, nunca olvidaré Porque son los más hermosos de mi vida Dios te guarde para mí, linda mujer Oigan que bien la tragedia que aquí les vengo a cantar Todo pasó allá en la sierra, viendo a Puente Nacional Solo quedábamos cuatro cuando la tropa llegó Eran Edgar con el Betón Rey que es mi compa y yo No vimos que hacerles frente, no había por dónde escapar Ya estaba echada la suerte, nos la quisimos rifar Mis compañeros decían, Chilin que nos traicionó Si alguien escapa con vida, no le perdonen su error Nos invitaba un sargento a punto de disparar Ríndanse yo les prometo que nada les va a pasar Mis compañeros decían, nadie se quiere rendir Mientras estemos con vida, nos vamos a divertir Lluvia de fuego y balazos, casi dos horas duró Y nos hicieron pedazos, porque el parque nos faltó Cúbranse de esa colina, nos gritaba el profesor Cuando una bala asesina, el cráneo le destrozó Cayendo el fiel compañero, ya no me pude escapar Y me hicieron prisionero, porque lo quise ayudar Preso me traen por la falda, del cerro me traen muy mal Traigo cargado en la espalda, el cuerpo de un oficial Quiero pedirle a mi madre, que no les venga a implorar Al fin de todas maneras, a mi me van a matar De todos los que murieron, ya nadie se acorretará Pero la historia en la sierra, nos va a guardar un lugar El que enamora casados, la vida puede perder No hay marido que le guste, que le quiten la mujer Dicen que el hombre es culpable, yo digo que la mujer Que teniendo su marido, a otro le da su querer El que duerme en casa ajena, muy temprano se levanta Volteando pa' todos lados, viendo a ver pa' dónde arranca Al hombre siempre le gusta probar lo que otro comió Aunque esté muy bien servido, dicen que se le antojó No se enreden con casados, porque el día se ha de llegar Tanto el cántaro va al agua, que se tiene que quebrar El que duerme en casa ajena, muy temprano se levanta Volteando pa' todos lados, viendo a ver pa' dónde arranca Es muy triste ver ese par de tumbas Donde descansan mis padres Cada que puedo yo vengo a verlas Y los recuerdos me invaden Me gana el llanto y rezo por ellos Porque en el cielo los dos se encuentre Diosito lindo me los quitaste Te los llevaste pa' siempre Que afortunados todos aquellos Que aún conservan sus padres Cuídenlos mucho, no son eternos Y cuánta falta nos hace Seco mi llanto, les pongo flores Tiembla mi mano al poner una vela Solo el pensar que están en el cielo Es lo que a mí me consuela Un triste sollozo sale de mi pecho Con lágrimas me retiro Me voy pero vuelvo si Dios me permite Y de ellos nunca me olvido Oigan, me vi en la tragedia Que aquí les vengo a cantar Todo pasó allá en la sierra Viendo a Puente Nacional Solo quedábamos cuatro Cuando la tropa llegó Eran Edgar con el betón Rey que es mi compa y yo Tuvimos que hacerles frente No había por dónde escapar Ya estaba echada la suerte Nos la quisimos rifar Mis compañeros decían Chilin que nos traicionó Si alguien escapa con vida No le perdonen su error No le perdonen su error Nos invitaba un sargento A punto de disparar Ríndanse yo les prometo Que nada les va a pasar Mis compañeros decían Nadie se quiere rendir Mientras estemos con vida Nos vamos a divertir Llovia de fuego y balazos Casi dos horas duró Y nos hicieron pedazos Porque el parque nos faltó Cúbranse de esa colina Nos gritaba el profesor Cuando una bala asesina El cráneo le destrozó Cayendo el fiel compañero Ya no me pude escapar Y me hicieron prisionero Porque lo quise ayudar Preso me traen por la falda Del cerro me traen muy mal Traigo cargado en la espalda El cuerpo de un oficial Quiero pedirle a mi madre Que no les venga a implorar Al fin de todas maneras A mi me van a matar De todos los que murieron Ya nadie se acorretara Pero la historia en la sierra Nos va a guardar un lugar Que no les venga a matar Que no les venga a matar Llorar, llorar Es mi único consuelo Al recordar De mi temprana vida Se acerca ya La hora de mi partida Y el fue el momento En que te he de abandonar Pero no hay que recordar De lo pasado Cuando es preciso Nuestras almas separar Por Dios que haré Ya se está llegando La hora Y el fue el momento En que te he de abandonar Pero no hay que recordar De lo pasado De lo pasado De lo pasado Cuando es preciso Nuestras almas separar Se acerca ya Se acerca ya Se acerca ya La hora de mi partida Y el fue el momento Y el fue el momento En que te he de abandonar Es muy triste ver Ese par de tumbas Donde descansan mis padres Cada que puedo Yo vengo a verlas Y los recuerdos Me invaden Me gana el llanto Y rezo por ellos Porque en el cielo Los dos se encuentre Diosito lindo Me los quitaste Te lo llevaste Pa' siempre Que afortunados Todos aquellos Que aun conservan Sus padres Cuídenlos mucho No son eternos Y cuanta falta Nos hace Seco mi llanto Les pongo flores Tiembla mi mano Al poner una vela Solo el pensar Que están en el cielo Es lo que a mi Me consuela Un triste sollozo Sale de mi pecho Con lágrimas Me retiro Me voy Pero vuelvo Si Dios me permite Y de ellos Nunca me olvido El que enamora Estaba casado La vida Puede perder No hay marido Que le guste Que le quiten La mujer Dicen que el hombre Es culpable Yo digo Que es la mujer Que teniendo su marido A otro Le da su querer El que duerme En casa ajena Muy temprano Se levanta Volteando pa' todos lados Viendo a ver Pa' donde arranca Al hombre Siempre le gusta Probar lo Que otro Comió Aunque esté Muy bien servido Dice que Que se le antojó Que se le antojó No se enreden Con casadas Porque el día Se ha de llegar Tanto el cántaro Va al agua Que se tiene Que quebrar El que duerme En casa ajena Muy temprano Se levanta Volteando pa' todos lados Viendo a ver Pa' donde arranca Arranca Es muy triste ver Ese par de tumbas Donde descansan Mis padres Cada que puedo Yo vengo a verlas Y los recuerdos Me invaden Me gana el llanto Y rezo por ellos Porque en el cielo Los dos se encuentren Diosito lindo Me los quitaste Te los llevaste Pa' siempre Que afortunados Todos aquellos Que aún Conservan Sus padres Cuídenlos mucho No son eternos Y cuanta falta Nos hace Seco mi llanto Les pongo flores Tiembla mi mano Al poner una vela Solo el pensar Que están en el cielo Es lo que a mí Me consuela Un triste sollozo Sale de mi pecho Con lágrimas Me retiro Me voy Pero vuelvo Si Dios me permite Y de ellos Nunca me olvido Oigan La tropa llegó Eran Edgar Con el betón Rey Que es mi compa Y yo Tuvimos que hacerles frente No había por dónde escapar Ya estaba echada la suerte Nos la quisimos rifar Mis compañeros decían Chilin Que nos traicionó Si alguien escapa con vida No le perdonen su error Nos invitaba un sargento A punto de disparar Ríndanse Yo les prometo Que nada les va a pasar Mis compañeros decían Nadie se quiere rendir Mientras estemos con vida Nos vamos a divertir Llovia de fuego Y balazos Casi dos horas duró Y nos hicieron pedazos Porque el parque nos faltó Cúbranse de esa colina Nos gritaba el profesor Cuando una bala asesina El cráneo le destrozó Cayendo el fiel compañero Ya no me pude escapar Y me hicieron prisionero Porque lo quise ayudar Preso me traen por la falda Del cerro me traen muy mal Traigo cargado en la espalda El cuerpo de un oficial Quiero pedirle a mi madre Que no les venga a implorar Al fin de todas maneras A mí me van a matar De todos los que murieron Ya nadie se acorretará Pero la historia en la sierra Nos va a guardar un lugar Música Música Audio jungle 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 Uriah Chanko Uriah Chanko Audio Jungle Uriah Chanko 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.